Hola, buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero compartirles esta plataforma de Blockchains Gaming bajo la Blockchains de Waves llamada Waves Docks con la cual podemos aplicar a la categoría de Play to Earth ganar mientras jugamos y si decidimos construir nuestro propio imperio de patos poder ganar hasta un 287 de APY jugando entonces, básicamente esta es la página aquí nos muestra cómo iniciar cómo obtener estos huevos de manera gratuita para los que no tienen cuenta en Waves les dejo el enlace en la descripción del video el primer paso es crear esa cuenta luego registrarse con el enlace referido que les dejo también en la descripción del video y básicamente ya poder entrar en concurso y jugando ir aprendiendo acerca de este magnífico juego de cómo funciona aquí están todas las preguntas frecuentes preguntas y respuestas frecuentes voy a ponerlo en español para que todos lo puedan visualizar más fácil entonces, aquí vemos el video introductorio es muy corto, solo 3 o 4 minutos que en segundos voy a colocarlo para que ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! entonces, nada, el juego está bien interesante para que lo juguemos nosotros o nuestros hijos y la idea es que aproveche mejor el tiempo de juego y obtener recompensas por jugar ese es como el propósito de compartir estas oportunidades de Plane2ver aquí está el paso a paso cómo empezar el camino a los imperios de los patos entonces, la idea es ir recogiendo fichas cambiarlas, intercambiarlas criar esos patos o sea, estos son huevos que vamos calentando hasta que el pato nace comprar y vender patos como NFTs y recaudar ingresos pasivos de las granjas de patos esa es como la dinámica del juego aquí nos muestra cómo cambiar las monedas la plataforma donde se hacen los intercambios es SoFi obvio, tenemos que tener nuestra cuenta de Waves entonces, aquí lo único que hacemos es cambiar nuestros Waves por los huevos de los patos que la sigla es EGG y pues de esa manera es que podemos comprar nuestros propios huevos y ir creando nuestras propias NFTs para intercambiarlas o venderlas y de esta manera es que podemos trabajar el tema de las NFTs dentro del juego hay unos videos bastante sencillos de entender aquí vemos cómo está el mercado el pato más caro en este momento cuesta 14 dólares con 87 centavos los patos que han sido creados hoy son 15 y aquí podemos ver cómo el mercado en el Marketplace si, está bien interesante la dinámica del juego está, está atrayente y lo que quería pues es mostrarles que la categoría PlayTuber pues simplemente nos logueamos acá con nuestra cuenta de Waves y ya aquí podemos entrar en toda la granja y ver cómo queremos empezar a trabajar también tenemos por los referidos que a los que les contemos e invitemos a jugar vamos a tener unas recompensas que se comparten a través de el enlace que ustedes obtienen aquí se los dejo en la descripción del video para que los que quieran ya entrar y jugar y empezar a ganar gratis porque se puede empezar con cero inversión y en la medida en la medida en que usted va ganando va acumulando puntos y esos puntos se convierten en X y de ahí en adelante ya es ir creciendo, subiendo niveles, categorías, ganando tableros eligiendo sus patos, etc. entonces es un juego bastante interesante categoría PlayTuber que podemos empezar a jugar con cero cero dólares de inversión aquí están las granjas colectivas podemos comprar juegos con tarjeta de crédito o intercambiarlos si tenemos Waves dentro de SwapFi y esta es una dinámica bastante interesante entonces nosotros podemos ver como el mundo en el que queremos yo estuve revisando este del mundo CryptoFarm aquí uno puede entrar y colocar si quiere invertir hay algunos que para poder jugar nos piden inversión este es el lobo de Wall Street la parodia, el pato de Wall Street la granja latina entonces hay un universo de posibilidades que los invito a que revisen ahora en diciembre que pues tenemos un poco más de tiempo libre cómo obtener ingresos ahí está el How To que nos muestra cómo es todo el proceso entonces no me quiero extender mucho esto es simplemente entrar, jugarlo mirar mirar cómo está el tema de los niveles, los tableros el Marketplace y estas son las granjas colectivas donde podemos también jugar en algunas sin necesidad de invertir en otras si nos pide una mínima inversión que lo que podemos hacer es cambiar nuestros Waves por cambiar nuestros Waves por el token de la plataforma que es EGG y se puede hacer aquí en SwapFi también les dejo el enlace en la descripción del video aquí se conectan con su con su Waves Wallet y ya pueden hacer todo el proceso entonces nada esta era la información que quería compartirles en este corto video este juego me llamó poderosamente la atención porque pues está bajo la blockchain de Waves es una de mis preferidas y está recién salido al mercado o sea está está para empezar a jugar y ganar aprovechando nuestro tiempo nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos